Buenos días, compadres. ¡Gracias! Ahorita me bañé, me alisté y ya arreglé la cámara. Ahorita Rogelio no está aquí porque era, ya anda. Lo ven, ven. Mejor que se ve de aquí, ¿no? ¿Estás en algún que está ahí? A ver si acá se mira mejor. Oh, ya sé. Él y sus hermanos no han parado, compadres. Y aquí han terminado. Pero ahorita les paso la cámara para que los saluden. Yo ahorita voy a cambiar a Catalina. ¡Mamá! ¡Hola! Les quería preguntar que cómo le están gustando estos videos todos los días. Y cómo le gustan que Rogelio grabe. Si les gusten, que él esté grabando todos los días. Cómo se siente. Está bien chido que esté grabando, me gusta. Se siente como... En el que está grabando todos los días. Así que me encanta. ¡Mamá! ¿Vamos a cambiar? Ya cuando la Catalina va a empezar a grabar. ¿Cuándo me quieres empezar a grabar? ¿Tú no quieres grabar? ¿Tú no quieres grabar? Y ese guapo. Mira, mamá y papá. Listo para los rodillas con este pelo loco. buenos días buenos días compadres aquí andamos de chinga pero voy a llevar a ver que andamos haciendo desde acá se te ves ahí el parado se le di comer a la jorrega ahorita llevo esta cosa porque vamos a suplitar arriba porque no vamos a un chingazo y la en la casa con él con el acerrín que cae no me encargará arriba de la chucha casucha Ahorita vamos a empezar a poder matar a la gente ¿De dónde pega menos el sol a la verga? Así va el asunto ¡Ay, pendejo! Ahorita le vamos a echar unos... son como 15 Vamos a ver si los aguanta la pinche ¿Qué crees, güey? ¿Que si lo aguanta o no? Le vamos a echar... Ya lo voy a subir porque no lo voy a repitarse loco Le vamos a echar 15 de esto, vamos a ver qué tan... Vamos a ver qué tan huevuda es la pinche... el pinche jeep Ahorita vamos a ver qué pedo Si no, se la voy a regalar a mi carnal Ya si miran, ahorita ya pusimos... ya le había dicho... ya pusimos todo... el playbook... Falta poner los metales nomás... los metales... Ahorita vamos a empezar a poner el papel... Un rofero, ahí se ocupa un... Se ocupa un... alguien que haga de todo... aquí está... aquí está mi carnal... Ahorita vamos a ir a «fílicar», loco, no lo puedo hacer» ¿Está bien? Y esta es la parte que más nos gusta todo yo creo no la hora de lonche aunque no trabajemos pero es la hora de lonche y tú chapulín qué pedo qué pasa qué ha pasado qué patrón no las patrón a patrón a patrón a chichites que sabías que quisiera que si yo que más tu mamá quisiera que más no pues que robar ahorita voy a ir al al con tipo voy a traer unos metales miren si miran esos metales negros que andan poniendo mi carnal no hizo falta uno pero ahorita voy a ir chingando por en cinco minutos que fue conmigo y termina esa madre ya no sale para el gato no ¡Gracias! 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 ¿Qué rollo? ¿Listo para hacer la primera contratación? ¡Dicuno! ¡Ya está! ¡Pero allá, güey! ¡Viagre! ¡No! ¡Para allá! ¡Para cuando subamos el video! ¡Para el lunes! ¡De lunes en adelante! ¡De lunes en adelante! ¡Ay! Por favor que tengan cerveza Tienen que tener un dojo diario Si Si no, no Si no, no Modelo y pacífico para el ayudante ¡No cerveza no trabajo! ¡Qué rollo! Ahorita vinimos a cortarnos el pelo y mi carnal y valió madre me olvidó grabarles que me había cortado el pelo ¡Pero mira! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No soy la misma! ¡No! ¡No! ¡El mismo! ¡El mismo de antes! ¡Y tú crees que me lo pintara rosita! ¡Hijo de su chingada madre! Pues... ¡Pero te reto! ¡Yo me lo pinto rosita! ¡Esto te lo pintas azul! ¡No! 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 ¡Bueno! ¡Ese reto estaría bien, güey! ¿Y cómo no? ¿Jalas o qué? ¡Ya está! Pero no, ahorita porque ahorita andamos... A ver que comenten ahí... A ver que comenten ahí... Ahorita se va a ir... Se va a ir la pintura hasta la raíz... Que comenten a tus seguidoras ahí... ¡Ey! Ya está... Y ahorita... Pues ya íbamos para la casa y llegamos aquí a... A un lugar donde venden tortas... Eh... Al estilo Sinaloa... Están buenas estas tortas... ¡Ay, compa! Si mira... Si mira que lo puse ahí... Nos manda unas pinches tortas para la casa... Unas pinches tortas jugadas... No, o sea, son de Jalisco... Eh... Una torta de lomo... De lomillo... Que rollo... Clevada... No... No les grabé hace rato... Que llegamos... Porque... Pues ya no nos pusimos a trabajar ahí en la casa... Y... Y... Pues aquí se termina el video... Estaba esperando que llegara la Paola... Pero pues no va a llegar Paola... Va a llegar Pa mañana... No, mentira... Fue al... Fue al mall... Ojalá y les... Haga gustado el... Del video... Y... Y como han visto... Que ya casi... Estamos llegándole a los 100 mil suscriptores... En el canal de los compadres... Estaba muy agradecido con ustedes... Porque pues... Nos han echado la mano... Y... La neta... Estamos... Pues... Este... Esta parte lo... Lo voy a dejar pero... De mi parte estoy emocionado porque... Ya me lo vamos a dejar a los 100 mil suscriptores... Ya... A los 100 mil es... Es cuando te mandan la... La placa... Y... Le vamos a encargar a la gente... Que vayan y se suscriban... De... Machín... Ahí estamos pendientes... Y... Pues... Ahí estamos en otro video... Ma... Ella... El amor... laughing... El amor... Desculpa... Que... El amor... Ma...